bienvenidos al podcast aprender conciencia gracias por estar aquí bienvenidos a este tercer episodio de aprender conciencia soy maría diego y el día de hoy les quiero presentar mi entrevista con una mamá de tres niños que es emprendedora y conocí desde que tenía yo creo que 10 años y ahora la vida nos volvió a juntar por la etapa que estamos viviendo las dos maría atman está certificada por el high conscious parenting institute da sesiones de coaching personalizadas y talleres para acompañarnos a llevar la educación de nuestros hijos pues de una forma más empática y como apoyo estos talleres creó la marca capullo donde busca tener un espacio de transformación a través de la paternidad maría cómo estás mil gracias por estar aquí hoy hola muy bien maría muchas gracias por la invitación feliz de estar aquí en un episodio de aprender conciencia contigo y pues como tú dijiste no creo que estamos en el mismo canal así que entre más lejos podamos llegar y a más papás y mamás podamos llegar pues feliz oye platícanos un poco de capullo de dónde pues mira capullo es mi proyecto que desde que conocí la paternidad consciente hace cuatro años pues me he metido mucho en este tema estudiado mucho y pues capullo nace desde mi pasión por la educación no y por mi experiencia como mamá como dijiste tengo tres niños de ocho seis y tres años y pues para todos los que sean papás sabrán que es muy diferente lo que nos imaginamos cuando planeamos ser papás y cuando nos embarazamos a los retos del día a día no entonces pues tuve la suerte cuando tuve a mi primer hijo vivíamos en nueva york y fui a unas clases que llegué ahí por casualidad que yo no creo en las coincidencias yo creo que todo pasa por algo y me ayudaron mucho a tener un marco de referencia eran clases en donde te daban muchos consejos en base al desarrollo de tu bebé y entonces iban dando información que a ti te servía para el día a día de tu ser mamá no entonces para mí por ejemplo me ayudó mucho de ahí he tomado muchos cursos y talleres y pues eso es lo que quiero compartir con los papás no ok ok y específicamente tu objetivo cuál es qué quieres lograr exactamente llegar a papás ayudarlos a cambiar su forma de educar a los niños oa su relación con mira sobre todo el que como te decía a veces cuando tenemos en la idea de ser papás nos imaginamos una cosa no y no sé si a ti te ha pasado pero en el día a día hay días que dices en cosa como estoy a ser papá o sea el día de las siete de la noche que el niño no se duerme que estás agotada embarazada del otro o sea y que dices que es esto no entonces este justo es esto como que lograr disfrutar la paternidad este es mi objetivo como que para mí eso me cambió un poco de repente me encontré que no estaba disfrutando no y en un curso de chef al izabari que tomé que me cambió mucho la perspectiva empecé a disfrutar por ejemplo la hora del cuento con mis hijos no y este antes era ya ahora en un cuento 13 a dormir me urge que se duerman entonces a lo mejor me preguntaban mami porque el caballo le dijo que no a la vaquita no sé mi amor ya duérmete ya sabes o sea en vez de en vez de que fuera una hora en la que claro conectáramos exacto y que justo pues mi objetivo de leer es conectar no todo lo contrario ellos sentían que lo que más le urge a mamá era que se durmiera no entonces ahora lo que hago es que lo leo con calma lo disfruto es una hora que disfruto muchísimo y ya no veo el reloj y si de plano un día estoy muerta y ya no nos da tiempo el cuento les digo saben que chaparros hoy no hay cuento pero mejor no leer cuento o cuando lo puedo leer leerlo disfrutando y estando presente en el momento no claro oye el otro día leí en una publicación de una psicóloga española que el objetivo al final de la crianza consciente es aprender a ser la mamá o el papá que tus hijos necesitan que seas como que me cayó el 20 digo yo ahorita sólo tengo un hijo pero el día de mañana que sean más y tú que ya tienes tres qué difícil ha de ser diferenciar que pues si todos son tus hijos pero cada uno tiene diferente personalidad o uno es más sensible que el otro el otro es más independiente el otro duerme perfecto uno no come nada creo que eso ha de ser de lo más difícil como papás entender el reto que es esto y aceptar a cada uno como es independientemente muy interesante lo que dices yo siempre digo que el mayor reto de ser papá y mamá es eso no aprendes a ser mamá con tu primer hijo y que crees el que viene es súper diferente en mi caso así me pasa el primero tiene una personalidad como que muy fuerte y necesita como que un tono fuerte y claro y el segundo súper sentimental no entonces a veces me pasa que le hablaba al primero algo y me volteaba con el segundo en el mismo tono y bueno se me rompe y llora ya sabes porque tengo que atenderlos de manera diferente no entonces pues si en mi caso son dos partes no lo que dices uno es la personalidad de cada uno y otro le tapa de desarrollo en la que están no que es la edad entonces por ejemplo el de tres pues todavía no tiene la parte del cerebro desarrollada que le ayuda a regular sus emociones no entonces pues es mucho más berrinchudo ante los ojos no sé si lo puedes ver como que pusiese más drama porque porque no ha aprendido a controlar sus emociones pero la verdad es que gracias a que pudiese el tercero y que me he echado una buena estudiada pues ya como que le doy más espacio a es a esta necesidad de expresarse no y entonces en el día a día como que lo primero es pensar como en qué etapa está no o sea que está necesitando él porque al de ocho por ejemplo pues ya la parte de regular sus emociones ya la debería tener más desarrollada entonces con él a lo mejor me tengo que enfocar un poquito más en los límites no claro oye en un curso que hice hace poco con un psicólogo buenísimo nos enseñó a trabajar el desapego a todo obviamente cosas materiales pero también a cualquier persona en tu vida cuando tienes hijos creo que si a algo eres apegado más que a tu esposo o a tu hermana o a tu tía esa pues a tus bebés a tus hijos no importa la edad que tengan te dejas llevar como por la idea que son chiquitos y dependen tanto de ti que te pertenecen y no piensas que si son personas totalmente independientes a ti que el día de mañana van a ser su vida como tú la hiciste como que es muy fácil perder la noción de que es punto y aparte tú estás en una etapa para guiarlos y para ayudarlos pero es un ser humano independiente una clave y que ahorita un poco me lo decías el aceptar cuando me haces la pregunta anterior el aceptar a cada uno como es cada uno independientemente no y regresando un poco al punto que dices del desapego es un pilar de la paternidad consciente es eso no dejar fuera tus expectativas el ego lo que la sociedad a lo mejor tú crees que espera de ti no y entonces cuando dejas estas ideas afuera de tu casa no afuera de tu de tu cabeza y ves al niño que tienes enfrente de ti no al que te imaginaste no al que soñaste no al que creíste que iba a ser la bailarina que tú siempre soñaste y no pudiste ser el futbolista que el papá el abuelo no lo dejó ser porque quería que fuera abogado doctor lo que tú quieras y ves al niño que tienes enfrente de ti como dices ellos vienen como almas puras a este mundo a cumplir su misión en la vida y nosotros pues la verdad es que la vida nos lo no los presta un rato no pero como dices no nos pertenecen y ese yo creo que es un punto híjole súper importante y central de la paternidad consciente el respetar los niños en todo en todos los gustos en sus si en sus acciones en sus palabras son de ellos y nosotros pues si tenemos la súper responsabilidad pues de guiarlos no y de darles las herramientas que mejor les puedan servir pero para cumplir su misión en la vida no la que nosotros tenemos para ellos y creo que eso es algo que en esta generación empieza a cambiar un poco no yo creo que cada vez empieza a ver un poquito más conciencia de esto no de que deja de haber esta tradición familiar de cinco generaciones de abogados no y el la quinta generación no ellos querían ser otra cosa pero la tradición familiar era que todos éramos abogados en la familia entonces hay más libertad y el mundo además yo creo que y más después de esta pandemia nos enseña que podemos ser lo que queramos ser no al final del día yo creo que es un gran regalo que le podemos dar a nuestros hijos que tengan este espacio oye me encanta lo que lo que dices de que esta generación creo que nos estamos haciendo más conscientes no sólo él ahí le doy de nalgadas a este niño para ver si ya me deja de retar y empieza a darse cuenta que yo soy la mamá y que me haga caso porque si no irnos un paso más atrás y decir a ver entiende que es un bebé el otro día me pasó con mi esposo que estábamos en la hora de la comida y mi hijo tiene menos de dos años y pasó hace como cinco meses yo creo entonces estaba muy chiquito todavía pero pues ya sabes jugando con la comida y la tira al piso y se come la mitad total mi esposo se empezó a desesperar muchísimo porque éste tiraba la comida al piso y le dijo fede no la tires al piso y en su cara le hizo pero bueno con más ganas tiró todo el puré o no sé ni qué era se puso histérico te dije que no lo tiró y yo a ver calma haz una pausa te estás dando cuenta que estás discutiendo con un niño de un año o sea no te está retando no está probando la ley de la gravedad está experimentando cómo funciona el mundo totalmente y le impactó que le pusiera un alto y le dijera te das cuenta que estás peleando con un bebé de un año no te está retando tiene un año neta se quedó no qué impresión tiene está la razón fue fue como una pausa de decir todos nos podemos dar cuenta en cualquier momento que que te detona esa actitud no es que tu hijo te esté retando tú estás sintiendo que te está desobedeciendo y tienes que imponerte para que te haga caso y es el justo hacernos conscientes de que es un bebé o sea no lo hace para para molestarte ni para desobedecerte ya a los seis años si hace otra cosa pues lo tomarás de diferente forma pero es impresionante el darte cuenta de eso que creo que justo hace cuenta nuestros papás o nuestros abuelos por supuesto y bueno más atrás ni se diga era su forma de educar ni te cuestionas ni te pregunto y yo mando aquí sí la verdad es que estoy de acuerdo contigo que somos suertudos en tener tanta información a la mano no antes yo creo que a muchos nos pasa no que a lo mejor estudiamos algo en la carrera y a la mera hora te acabas dedicando otra cosa porque te das cuenta en el camino encuentras otra pasión o lo que sea no ahora podemos hacer eso porque cuántos cursos no podemos acceder en línea cuántos recursos no tenemos gratis gratuitos puedes comprar el libro que quieras del lugar del mundo que quieras y te llega a la puerta de tu casa antes no existía esto no entonces si somos afortunados no y lo que dices mencionaste ahorita la pausa esa es una de las herramientas que aprendí de doctor chef al y que bueno es una súper pionera de la paternidad consciente y ella te habla mucho de la pausa dice que justo cuando vas a explotar no tus hijos hacen algo y digo tus hijos o tu compañero de trabajo o tu pareja esto no solamente aplica a los hijos no tienes una milésima de segundo antes de explotar en donde puedes hacer esta pausa y entonces respiras profundo y tienes la posibilidad de escoger otra opción no y es y es eso no o sea como que el saber que no es personal y lo que decías con hijos grandes claro te enganchas y a mi esposo le pasa mucho eso no y me dice es que me está retando y me está provocando y aunque ante los ojos así parece en realidad no es que te quieran retar no es que te quieran provocar los niños no no son malos no tienen esta malicia lo que pasa es que nosotros los vemos con los ojos de adultos o con la mente de adulto no pero lo que pasa es que ellos tienen una necesidad no cubierta que te están gritando que necesitan no puede ser aprobación cariño tiempo descanso recreación juego lo que quieras no sí que luego piensas que estoy sentada junto al todo el día le doy todo mi tiempo no hago nada más más que estar con él sí pero si estás en el celular no estás viendo al niño si estás poniéndole la televisión no estás jugando con él o sea es el entender que tiene que haber una relación más allá de estoy sentada junto a ti todo el día viéndote jugar me explico al principio fui fui con mi psicóloga que es lo máximo y me ha ayudado muchísimo y yo le decía esto de siento que se me está yendo la vida pasar y yo sentada viendo cómo mi hijo avienta juguetes en el piso y me dijo no 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 te equivoques no estás viendo cómo avienta juguetes le estás creando conexiones de saber que tú estás junto a él dándole la seguridad que necesita en esta etapa como que me me ayudó también a abrir los ojos de es una etapa y el que tú estés sentada junto a él todo el día y te caíste te levanto te ayudo te doy agua te y na 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 es la conexión de la relación que estás creando como que las bases de tu relación de aquí para el resto de su vida de los cero a los seis años digo hay autores que dicen que de los cero a los tres incluso hasta los siete años no depende del autor es lo que dice pero sin duda los primeros años de vida el primer año es elemental se forma el mayor porcentaje del cerebro no entonces y si en los primeros años de vida el vínculo que tiene con la persona que cuide de él no sea mamá papá o a lo mejor alguien que lo cuida durante el día mientras papá y mamá trabajan sí pero el vínculo que tiene con su cuidado con esa figura exactamente con esa figura es súper importante es lo que va a marcar la calidad y la manera en la que él se va a relacionar de manera adulta no entonces hay un estudio que leí en un libro súper interesante que hicieron sobre ratas entonces un grupo era el grupo piloto estaban las ratitas con sus hijitos no normal y el otro el estudio eran las ratitas sin la mamá pero con todas las necesidades cubiertas o sea tenían comida agua el calorcito todo no o sea todas las necesidades biológicas cubiertas y es impresionante como se dan cuenta que eso en los estudios que los cerebros de las ratitas que estuvieron con mamá están muchísimo más desarrollados o sea tienen un desarrollo más complejo mientras que los que tenían las necesidades biológicas cubiertas pero no tenían este calor humano y conexión humana no se desarrolla tanto no entonces impresión oye a ver qué es lo que más trabajo te ha costado darte cuenta en ti desde que empezaste a tratar de hacerte más consciente de la forma educar a tus hijos que dijeras no puedo creer que no me había hecho consciente que tenía esto o lo que más trabajo te cuesta cambiar en ti mira una cosa que viene a la mente que a lo mejor no es algo de cambiar de mí ahorita pienso en esa respuesta en específico una cosa es cuando explotaba y me enojaba como que demás con mis hijos uff la culpa me comía no pero entre más estudio y entre más maestros tengo me doy cuenta que hasta los más grandes también tienen estos días no o sea como que un día que explotas porque pues el mundo no es lineal y no puedes controlar todo no entonces hay días que las cosas salen mal que tus hormonas no están bien lo que quieras no pero como que el aceptar que aunque de repente hay días malos todo o sea el tener muchísimos más días en conciencia sin explotar conectando cubriendo las necesidades de mis hijos no como que cuentan no entonces como que en el no ser como que un juez tan estricto conmigo mismo que al principio me costó mucho trabajo no y mira contestando a tu pregunta al punto yo creo que algo con uno de mis hijos me pasa que es muy explosivo no y entonces agrede y como que me pasaba que íbamos a lo mejor con amiguitos y siempre había un conflicto y como que conflicto 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 y un día de verdad llegó mi esposo y yo lloraba porque le decía es que ya no puedo más o sea de verdad ya no sé qué más leer ya no sé qué más estudiar y yo siento que aquí las cosas no cambian no entonces como que nos sentamos y evaluamos las posibilidades y me dijo háblale al pediatra platícale el chiste es que como que compartí todo esto y él me dirigió me recomendó que fue que lo llevara a con en un centro que dan terapia de arte no buenísimo entonces después de hacer todo el proceso lo llevamos fuimos gerardo y yo fue él y todo y la conclusión al final del día fue no hay nada mal en él o sea la verdad es que lo vemos bien lo que sí vemos es que no está pudiendo conectar con sus emociones y ella me explicó algo que se me hizo súper interesante que los niños o a lo mejor también el ser humano recurrimos cuando no podemos identificar bien nuestras emociones recurrimos al enojo porque es una emoción primaria y es como que una emoción que tenemos muy a la mano entonces eso me pasaba que yo lo veía enojado mucha parte de su vida y decía cómo es un chiquito que debe de estar gozando estar con sus amigos no ajá y entonces nos dijo lo que tienen que hacer es vivir las emociones en casa gerardo y tú o sea moldear las emociones y entonces fue cuando me di cuenta que claro cómo iba a saber mi hijo usar sus emociones si yo no las usaba para mí como que era vivir en este ahí estamos felices todo está bien o sea como que si sabía que había esta carencia entonces por eso tengo como que muchos recursos de emociones pero no sirve de nada si tú no las vives no como dicen no te preocupes por todo lo que les dices a tus hijos totalmente ellos te ven todo el día exacto aprendiendo del ejemplo entonces a raíz de eso y del trabajo que he hecho y del coaching que me eché pues ya estoy mucho más consciente de mis emociones y les doy espacio entonces le hemos ido dando espacio a las emociones de mis hijos y a ver es un proceso no que requiere paciencia o sea la paternidad consciente es algo a lo que le tienes que apostar confiando en que los resultados no es una herramienta que te dicen la del 1 2 3 le cuentas a tu hijo 1 2 3 y ahí viene corriendo o sea como que es algo que toma tiempo y que tienes que confiar en que es un proceso del que vas a ver frutos en algunos meses no y sobre todo yo creo que el mayor fruto es lograr que sean estas personas adultos con autoestima y seguros de ellos mismos no oye como como manejaste cuando iban a ser tu segundo o tu tercer hijo como manejas esta situación que no es ser nada fácil de cuando los niños empiezan a sentirse desplazados porque ahí viene ahí vienen a quitarme mi lugar sobre todo yo creo que del primero al segundo no sé me imagino que va a ser lo más difícil porque de ser toda la atención todo el tiempo toda la energía para uno solo es pues se va a empezar a dividir y cómo cómo manejas los berrinches o la mamitis o esta que todo lo que han de sentir los bebés porque por supuesto que ni han de entender qué están sintiendo porque no no saben qué les está pasando pero sienten que te quieren más cerca que te necesitan más que te demandan más y cómo cómo manejas esta demanda de atención sobre todo para que no se sientan desplazados o que los dejaste pelar tanto por por dividirte en dos o en tres o sí la verdad es que era un tema que me agobiaba mucho porque como dices no con el primero yo en esa época además vivía afuera entonces no estaba trabajando pues tenía toda mi atención todo mi tiempo y de repente viene el segundo no y conmigo además coincidió con un cambio de país no regresamos a méxico entonces como que eran muchos cambios y estaba tan agobiada me acuerdo por ejemplo que el bebé claro necesita mucha atención cuando nace no de la mamá porque es pues horas horas de comer de dormir de lo que quieras pero hay ciertas cosas que puedes delegar no entonces por ejemplo a lo mejor le doy de comer pero se lo paso a mi esposo para que lo repita a mi mamá para que ya me eche la mano con el bebé y que yo pueda tener un ratito de atención con mi hijo no otro tip que me acuerdo que me funcionó y ese me lo dio mi mamá es que involucrará a al grande en las actividades del chico no entonces a lo mejor puede ser si es niña o bueno incluso si es niño 90 trae tu muñequito y te voy a poner aquí tu timita junto a mí en lo que yo baño a tu hermanito tú bañas este a tu muñeca no a tu perrito no quieras entonces como que que no se sientan tan excluidos no y ahí si tienes chance y la disposición de tu pareja que te eche la mano pues sí yo me acuerdo que él suplió mucho la necesidad de tiempo de atención con el grande mientras yo estaba con el chico no y puedes estar consciente que que no es que la conexión va primero no y que en esa etapa en la que el niño se siente desplazado no te enfoques tanto en la corrección de que no hay esto no hay esto no sé qué o sea deja atrás un poquito tu papel de estar eduque y eduque y eduque o sea como que no y corrigiendo y enfócate en la conexión en cubrir esta necesidad que si se sienta que está siendo incluido y que no está siendo excluido no otro tip me acuerdo que compré un librito de la llegada del hermanito no y entonces o sea como que ahí explicaba los sentimientos y esto yo creo que todas las noches lo leíamos y son son herramientas que yo creo que le sirve no y aceptar que si se va a sentir desplazado o sea como que ese es otro punto importante no el aceptar las cosas como son si se va a sentir desplazado como puedo hacer que no se sienta que no es querido que es diferente no sí sí no totalmente siempre nos vamos a equivocar como papás no entonces estar conscientes que aunque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo nos vamos a equivocar y te voy a decir por qué ningún papá es papá con una mala intención yo creo que todos hacemos lo mejor en el con lo que tienes exactamente con lo que tienes pero aquí hay algo muy importante que lo que lo que importa es cómo lo percibe el niño por ejemplo por decirte si hay una crisis en una casa el papá se queda sin trabajo la mamá se queda sin trabajo no y impacta emocionalmente la estabilidad de la casa en el momento pues no es lo mismo vivirlo a los 8 que a los 6 que a los 3 entonces te va a impactar de manera diferente no entonces uno es eso no que lo que importa es cómo lo percibe el niño y es muy importante en mis cursos me han enseñado que es muy importante partir no desde el papel de víctima sino desde el papel de creador no o sea que tú puedes crear tu realidad y no victimizar no exacto eso eso me encanta lo que dices no buscar juzgar claro porque yo como no me dieron esto cuando necesité ahora soy así no 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 a ver hoy estoy aquí y que quiero cambiar de mí y puedes cambiar y la psicología nos nos lo explica muy claro o sea cuando crecemos nacemos como que con esta persona pura libre y el ego es justo esta capa que se va haciendo para proteger nuestro niño interno no y entonces lo que se genera después de eso es el niño herido no y el niño herido lo que hace es que nos protege no es nosotros cuando crecemos vamos teniendo heridas de la vida y como dices nadie las hace intencionalmente no pero de nuestros papás de nuestros maestros incluso de nuestros mismos compañeros que como que nos van a marcar a les ay no mejor no voy a ser así o sea yo soy así yo soy libre y soy auténtica a mí me gusta gritar pero cuando grito todos me dicen que no me gusta cantar pero cuando canto me dicen que no cante entonces voy creando está este juez interno a lo mejor que me va juzgando no y es este ego que me va diciendo ay no mejor no canto porque pues a nadie le gusta que cante y entonces vamos creando un ser vamos creciendo en un ser adulto hecho para los demás no desde nuestra esencia no para cumplir lo que nosotros vinimos a hacer para desde quienes somos sino desde no bueno como te fueron diciendo que todos tenemos que hacer esto o ser así o ser de esta manera no entonces eso es lo que pasa que cuando crecemos es muy importante hacer este trabajo de autoconocimiento para reconocer cuáles son nuestras heridas de niño y que de hecho en la teoría cuando estudias el inconsciente te dicen por ejemplo que cuando esto a mí me impresionó mucho que cuando hay una reacción desproporcionada al estímulo por ejemplo mi hijo tira los juguetes en la sala de gato tirado y le digo mi amor vete ya es hora de cenar y pon tú que no me escucho no chaparro vente ya es hora de cenar para la quinta vez a lo mejor o la tercera vez yo exploto pero pues a lo mejor no era para tanto no pero porque explote y ya te vienes y no sé qué porque probablemente una de las heridas que tengo de la infancia es no haber sido escuchado o no haber sido visto entonces se supone que vivimos como 90% desde el inconsciente entonces mi inconsciente sale a defender este niño herido como león entonces fíjense esto es algo que les digo a todos como consejo fíjense cuando tengan reacciones desproporcionadas con sus parejas con sus hijos con la con sus papás hermanos con la gente más cercana porque esto sale con los más cercanos pregúntense de dónde viene realmente si me impacta oye hablando de lo que te detona creo que estamos viviendo una época muy difícil con toda la pandemia llevamos más de seis meses encerrados este algunas personas sin trabajo otras que han perdido familiares o nos hemos enfermado algunos o a otros no les ha dado covid demás pero para todas estas personas que si de por sí ya estamos viviendo una situación así de delicada y que nos está poniendo a prueba en tantos aspectos cómo has llevado tú este encierro esta pandemia mira o yo creo que en mi caso no sé cada caso es diferente pero en mi experiencia las primeras semanas uff te lo juro que en una semana era una montaña rusa de emociones o sea me costó mucho trabajo porque yo tengo la teoría que las mujeres somos muy emocionales no yo tengo la teoría que cuando hay una mujer en la casa somos el termómetro emocional de la familia entonces sobre nosotros recae las emociones no entonces tienes claro al esposo preocupado los niños están ansiosísimos y además no pueden ir y como que toda esta incertidumbre más tu propia insentidumbre no tus proyectos lo que quieras entonces las primeras semanas me costaron mucho trabajo como llegué a tener más paz porque al final del día lo que o sea en lo que me enfoque fue en tener más más interior es algo que es otro punto clave en la paternidad consciente que es identificar mis emociones porque las emociones al final del día son un reflejo de las necesidades cubiertas o no cubiertas entonces cuando tú veas que estás enojada muchísimo que estás explotando que o sea hay necesidades que no estás cubriendo y claro una de esas necesidades puede ser el socializar el no o sea porque entonces como no puedo salir no puedo estar cubriendo mi necesidad social o mi necesidad de descanso mi necesidad de estar sola yo por ejemplo uff decías que de repente de tener muchos espacios pues sola no tengo ni un minuto entonces me empecé a despertar a las seis de la mañana en vez de a las siete a las seis de la mañana y a las el ratito en el que medito en el que hago un poco de ejercicio pero es un ratito de soledad en el que nadie dice mamá 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 porque el otro día mi esposo se volvió conmigo me dijo está cañón la cantidad de veces que dicen mamá al día o sea y si es una cosa que te puede llegar a agobiar de tal grado que sale lo peor que tienes dentro de ti no de hecho hay estudios que en eeuu este han salido que en donde dicen que la violencia intrafamiliar ha subido muchísimo porque por esto no hay muchos adultos que no estamos acostumbrados estar tanto tiempo con nuestros hijos pero entonces la respuesta no está en ellos o sea yo creo que mucho de de contestar esta pregunta a mary es que la respuesta está en ti no es que ellos están como loco así ellos o sea si ellos también y también hay que enfocar en en ver qué necesidades tienen no pero primero siempre los reflectores deben de ser hacia a ti qué necesidades tengo sin cubrir y ya que las cubro entonces tengo energía y mi vasito lleno para poder ir a ver las necesidades de los demás no sí 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 oye maría me encantó nuestra plática creo que nos podríamos seguir tres horas hablando de esto y más por todo lo que has estudiado que me interesa muchísimo y quiero cerrar con una pregunta que creo que nos puede servir a todas qué tips nos darías como para empezar a ver ok ya escuché esta plática me interesa muchísimo por dónde empiezo no necesariamente con base en un en un matrimonio estable porque creo que la crianza consciente es un trabajo individual no puedes controlar tu esposo como lo hace o si tu mamá es la que te ayuda cómo trata el bebé tu mamá siento que es un trabajo de cada uno y que hago mira ahorita lo que dices me recordó mucho este cuando empecé con todo esto de verdad no sabes yo decía es que ya voy a dejar la crianza consciente porque me va a costar mi matrimonio nos teníamos muchísimas peleas porque ahora yo tenía una nueva manera de educar no que él no había leído yo esperaba que por osmosis por dormir juntos él aprendiera todo lo que yo había aprendido ya sabes entonces hasta que entendí después de tiempo que la crianza consciente como dices es algo individual a mí no me toca meterme en cómo es el papá de mis hijos con sus hijos no entonces ya estoy yo creo que en un caso de divorcio también te puede ayudar mucho a estar tranquila en que la crianza consciente es de uno a uno o sea yo soy responsable de la relación que tengo con mi hijo no puedo ir más allá de eso y la verdad es que regresando al punto que te decía de que las cosas van tomando su lugar poco a poco si creo que hemos ido siendo una familia más consciente tanto yo consciente de no meterme en la relación de gerardo no de mi esposo con sus hijos o sea como que él también tiene su modo como de él a lo mejor pues él no tiene tanto tiempo para leer y estudiar todos estos temas además de que pues para mí es mi pasión pero pues para él no no entonces pues yo creo que sí ha tomado ciertas cosas que han visto que han funcionado y las ha tomado y creo que ha ayudado a que tengamos como que cada vez una vida más consciente en general en familia no este entonces uno sería eso como que identificar que tú un tema de uno a uno ajá otra cosa que es muy importante es tener en la mente que esta frase muy corta y muy cliché si quieres pero que es conectar antes de corregir porque muchas veces el creemos que el papá el papel de los papás es corregir 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 no siéntate y si nos olvida conectar hacer contacto con los ojos no hay conectar con las emociones del niño entonces ese sería uno y el otro sería el que primero te tienes que preocupar por ti la primera vez que usted escuché esto me sonó súper egoísta pero los años con los años lo he comprobado que si yo no estoy bien los demás no van a estar bien entonces cuando cuido de mí cuando identifico mis necesidades y me preocupo por cubrirlas va a impactar de manera positiva en los que están cerca de mí y aprovecho para platicarles maría que voy a tener en enero arrancó el primer taller de coaching en paternidad consciente entonces es un proceso increíble de 10 semanas que de verdad para mí ha sido transformador no sabía estudiado mucho pero este trabajo de 10 semanas de ir muy profundo al interior y como que me ha dado mucha visibilidad y muchas herramientas en concreto entonces para que estén ahí al pendiente en mis redes y que ojalá se animen por favor platícanos dónde te podemos encontrar para conocer más de tu proyecto y pues mira en instagram me puedes encontrar como capullo guión bajo parenting ahí pues trato de postear recursos este o cosas que puedan servir tips para para la crianza consciente y también este ahí voy a publicar mis cursos y también tengo página de internet que es www capullo parenting punto com ahí también me pueden encontrar buenísimo maría muchísimas gracias por tu tiempo me encantó tenerte aquí ya estaremos platicando más adelante seguramente después de tus cursos me interesan muchísimo tomarlos también gracias por tu tiempo y bueno todos los que tengan cualquier duda o comentario ya saben que me pueden encontrar en instagram como aprender punto conciencia o en mi cuenta personal maría diego fdz y nos escuchamos el siguiente martes en otro episodio de aprender conciencia muchas gracias